¿Qué es lo que se pretende con esta manifestación? Algo muy sencillo, dar lugar a que el proceso administrativo por la gestión de un proyecto ya gestionado desde hace un año a través de la Cámara de Diputados, en concreto de la Comisión de Cultura y sobre todo encauzado por la entonces diputada Marisela Serrano Hernández, se termine de ejecutar. Hemos estado haciendo determinada lucha a nivel federal porque este proyecto se ejecute desde la Secretaría de Hacienda, desde Comaculta, incluso desde la Secretaría de Gobernación. Y ahora que nos dicen que a nivel federal el proyecto está desclavado, nos encontramos que a nivel municipal, pues no hay suficiente voluntad como para entregarnos requisitos tan sencillos como una constancia de domicilio, como el RFC del Ayuntamiento, como una identificación del representante legal para terminar de requisitar el proyecto y baje y se ejecute. Y lo segundo que pedimos es que sí se respete tanto el monto a nivel federal como la ejecución a nivel municipal. Nos están diciendo que el Ayuntamiento también gestionó un proyecto por el mismo monto, que el Ayuntamiento gestionó un proyecto con el mismo nombre. Ojalá, ojalá, y si haya esos dos proyectos. La verdad es que la ciudadanía nos beneficiaríamos. Pero lo cierto es que el proyecto lo iniciamos nosotros, con ese monto y con ese nombre. Y que ahora dicen, la prioridad es nuestro proyecto. Y nosotros no estamos en desacuerdo. Lo único que estamos diciendo, a nosotros, facilítenos la documentación y seguiríamos dando la gestión y la lucha a nivel federal. A nosotros solamente respétanos la ejecución del proyecto y nosotros no vamos a amenazar con el otro proyecto, a pesar de que tiene el mismo nombre y el mismo nombre. Estamos con lo que sabemos hacer. Con arte, con danza, con poesía, con teatro. Y que lo único que hace falta es ese proyecto para darle otra calidad a nuestro trabajo. Es un trabajo que no lo hacemos para nosotros mismos. Sería absurdo pensar que pedimos vestuario para números culturales y solamente nosotros seamos el público que lo ve. Sería absurdo pedir instrumentos para números musicales y solamente nosotros los escuchemos. Esto beneficia a la ciudadanía poblana primero, al Estado de Puebla, pero también a todos aquellos grupos que tienen o que tienden a bien presenciar nuestros números culturales. Eso es lo que estamos pidiendo y por eso nos manifestamos. Para que vean que no hay simulación. Realmente es un proyecto que hay donde ejecutarse. Aquí están los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes son los que participan en esta manifestación y cuántos se integran? En total, el proyecto, porque así está pensado, es para 90 jóvenes, más los coreógrafos, los maestros de estos muchachos. Son 90 jóvenes que se encargan de hacer arte y que se lo llevan a pueblos martinados, a pueblos al interior del Estado. Pero también a comunidades que habitan en los cinturones de la ciudad. Eso es cierto. Entonces, son los que se están manifestando. Pero también cabe decir, en su momento, y si hemos logrado llegar hasta allá con el proyecto, ha sido por el apoyo del movimiento entorchista. Pero decía yo, en su momento también pediremos el apoyo de la FENER, puesto que estos jóvenes están apoyados a la Federación Nacional de Estudiantes Rafael Ramírez. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se piensa en quedar aquí manifestándose? Ojalá y sean pocos minutos. Ojalá y el ayuntamiento, pues si tuviera bien proporcionarnos esos requisitos tan elementales que estamos pidiendo y nosotros nos vamos. Nosotros no tenemos ninguna otra intención. Pero si eso no se logra, estaremos hoy. Estaremos mañana y estaremos el tiempo necesario hasta que el ayuntamiento entienda que si no nos da esos documentos, se pierde el recurso. Y no solo nos perjudica a nosotros, se perjudica a la ciudadanía porque muy difícilmente grupos o muy difícilmente organizaciones hacen esto, de traer recursos de nivel federal y que se ejecuten aquí en nuestro estado y concretamente aquí en la capital.